El Instituto Mexicano de Seguro Social IMSS realizó la distribución de 10.300 pruebas rápidas de antígeno para detectar COVID-19 en los trabajadores que laboran en las empresas dedicadas a actividades realizadas con el sector turístico en Quintana Roo para contribuir y romper las cadenas de contagios y colaborar con la reactivación económica del Estado mediante la detención de oportunas del virus de SARS-CoV-2, entre personales de hoteles, restaurantes y parques recreativos del Estado. Señaló la titular de la entidad, la doctora Xochitl Refugio Romero Guerrero, la representante del Seguro Social explicó que el procedimiento para obtener este beneficio es a través de un convenio que firma la empresa IMSS, en el cual el instituto entrega hasta el 20% de las pruebas rápidas antígeno para COVID-19, con base en el número de trabajadores vigentes de la empresa. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en redes sociales hasta el personal. Gracias. 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 Gracias.